Foto, AFP El maquillaje de Meghan Markle en su boda fue una de las cosas que más llamó la atención por su simplicidad. Incluso, hubo quienes aseguraban que la Royal no llevaba ni una gota de maquillaje. Sin embargo, Daniel Martín, quien es un make-up artist y amigo de Meghan desde hace varios años, reveló que el look natural de Markle fue todo un reto y aunque parezca increíble, llevó mucho tiempo realizarlo. Daniel Martín aseguró en la revista Glamour que Meghan tiene una piel increíble, así que eso ayudó mucho para que el maquillaje luciera fantástico. Comencé por preparar su piel con un tónico clarificante, un humectante a base de agua y un protector solar coreano que también actúa para que la base encima dure más tiempo, un tipo primer. Luego equilibré y neutralicé cualquier decoloración donde fuera necesario con corrector y base. Me gusta usar maquillaje a base de agua porque se absorbe bien en la piel sin volverse grasosa con el tiempo, dijo. Foto, aunque muchos creyeron que la esposa del príncipe Harry solo llevaba máscara de pestañas, el maquillista confesó que la duquesa también llevó pestañas postizas pero muy naturales. Personalicé y le di forma a algunas pestañas de las esquinas para darle ese aspecto de ojo de gatuno, sacándolas en el esquinas exteriores, explicó el maquillista a Glamour. El maquillaje de Meghan fue muy natural. Foto, pero no solo eso, aunque parecía que Meghan no llevaba ningún tipo de sombras en sus ojos, la realidad es que también llevaba color en sus párpados, utilicé sombras de castaño cálido, cacao y cobrizo en su línea de las pestañas. Esto se funde de forma natural con el tiempo, creando una profundidad en los ojos. Foto, haz foto, haz. En cuanto al retoque, el protocolo real indica que es de mal gusto retocarse el maquillaje en público, así que Meghan perfeccionó su maquillaje después de la ceremonia. Cuando hizo su cambio de vestido, Daniel Martin le dijo a la revista El que justo cuando Meghan hizo su cambio de vestido, ella misma retocó su maquillaje con papeles absorbentes de grasa y su lápiz labial. Foto, haz menos es más el maquillista de la novia real aseguró que el resultado final fue exactamente el mismo que Meghan quería desde un principio, si Meghan hubiera llevado mucho más maquillaje, su cara habría sido el foco de atención y no la gracia de su vestido. Hubiera sido una distracción, y eso es lo que no quieres cuando el vestido es la atracción principal. El maquillaje debe ser el toque final para el vestido, nunca al revés. Especialmente el día de tu boda, dijo a él, así que a tomar nota, maquillaje Meghan Markle Boda Look Natural Técnica Maquillista Daniel Martin. ¡Suscríbete al canal!